Cambiamos de tema, reconocido por su liderazgo en el mercado financiero debido a su rapidez y calidad de servicio, el Banco Lafice presentó un nuevo instrumento que se utiliza en los procesos de licitación que promueven las instituciones estatales y empresas privadas en Costa Rica para la adjudicación de obras. El detalle nos los cuenta nuestra corresponsal Natalia González sobre esta innovadora plataforma. Adelante Natalia. Así es Miguel, el objetivo del grupo Lafice es disminuir o mejorar la tramitología que deben enfrentar los ciudadanos costarricenses en los procesos de licitaciones públicos o privados. Los interesados solo deben de tener una línea de crédito con esta entidad financiera que esté aprobada y vigente para acceder al servicio. Precisamente estas garantías de participación y cumplimiento se dan por un monto y un plazo determinado cuyo valor también corresponde al de la obra o la compra licitada. Con esta plataforma nueva que nosotros estamos desarrollando, Garantía en Línea, estamos eliminando todos esos procesos. Básicamente lo que estamos poniendo al servicio de nuestros clientes es que a través de nuestra plataforma electrónica llamada BancaNet, ellos puedan desarrollar todos estos procesos en línea, de una forma segura, mucho más rápida, mucho más ágil, en donde le damos el empoderamiento a los clientes. Ellos desarrollan todo a través de la página del banco y acortan tiempos. Y contribuimos definitivamente con el medio ambiente porque eliminamos este papel. ¿Pero cuáles son esas ventajas que otorga la entidad financiera de la FISE con este nuevo sistema? Nos ponemos a tono con la nueva tendencia que está desarrollando el gobierno de unificar, mediante una plataforma tecnológica, también todos los procesos de licitación. Uno, los clientes van a poder accesar nuestra plataforma a cualquier hora, en cualquier lugar, van a poder cumplir u obtener, mejor dicho, ese elemento fundamental de los procesos de licitación que es el tiempo. El tiempo de respuesta en esto es la clave y a través de nuestra plataforma electrónica definitivamente lo van a poder obtener. Además, es importante mencionar que este proceso no posee un costo adicional. Básicamente, el único requisito global que una empresa, cliente nuestra, necesita cumplir para poder obtener una garantía en línea es tener una línea de crédito vigente. Se accesa a la plataforma, como les decía ahora, en cualquier momento, en cualquier lugar, se les dan todos los protocolos de seguridad correspondientes, ingresa la información, o sea que directamente la empresa alimenta las características de la garantía que va a requerir y selecciona de una vez dónde la quiere retirar. Entonces, básicamente, el cliente lo que tiene es el dominio absoluto de la transacción. Además, Luis Miguel Ernesto Guevara, gerente corporativo de Grupo Lafice, señaló que la cartera de garantías de cumplimiento de esta entidad financiera supera los 70 millones de dólares y no descartan que este sistema se expanda a las otras sucursales de Centroamérica. Esta es la información que tenemos desde la capital San José. Regreso con usted al Estudio SAV24. Regreso con usted al Estudio SAV24.